Ya para concluir con este tema, yo nada más quiero decirle que México es uno, donde no debe de haber divisiones, no debe de haber clases y sí es muy importante que haya una civilidad rumbo a estas elecciones que pronto se van a celebrar. Y si me permite otro tema. Sí, pero van a haber elecciones con urbanidad política, con respeto, lo más importante, con democracia. Y todos deseamos, y en eso coincidimos, en que no haya agresiones, que no haya violencia. Sí, presidente.